No es que me traes al habla como hombre. Habla como hombre. Ya. Habla como macho alfa. Eso me dijeron textualmente. Es básica. O sea, tú has hecho el... Por supuesto. En serio, para que me bajo. Claro. No, no pares, me bajo, me voy a botar. No digas. Y de ahí dices, no, ya, y sacamos las dos. Pero eso es tóxico, ¿no? A mí. Sí. Claro, por supuesto. Y por qué nació esto es mostrar que estoy harto de las noticias tradicionales, porque ya todos nos muestran la seriedad de lo que está pasando, y no pasa nada. Ahí te va. No hay nadie que haga nada. Las noticias. Señoras y señores, ¿qué les cuento? ¿Hablamos de fútbol? No, hablamos de las inundaciones. Ayer ya las dijimos. Hablamos, bueno, tenemos un montón de temas para hablar de ahora. Vamos a hablar de feminismo también, si es que quieren. Podemos hablar de machismo, si es que quieren. Tenemos un invitado que en realidad podemos hablar con él de un millón de temas. Pero ¿saben una cosa? Hoy vamos a conocerlo a él como persona, desde que fue guagua mismo. ¿Qué les parece? ¿Listos, sí o no, señores y señores? ¿Tenemos o no tenemos? Hágale. Conociendo más de... ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Ok, bienvenido. Ya está con nosotros, hace rato que lo queríamos tener acá, al José. ¿Cómo estás, compa? Un aplauso por... Hágale, hágale. Apláudame. Apláudame. ¿Cómo estás, locos hoy? Súper bien, súper bien, súper feliz de estar aquí. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir con ustedes. Muy bien, bienvenido, ¿no? Gracias, gracias. Siéntete tranquilo, repito como lo que te dije atrás cámaras. Vamos a conocer un poco más de ti, de la persona. Hágame silencio. Por favor. Vamos a conocer un poco más de la persona. Vamos a conocerte un poco más de... Hay mucha gente que te conoce en TikTok. Veo que tienes casi 250 mil seguidores, algo así, pues, ¿eh? Sí, ajá. Entonces, imagínate, mucha gente no sabe cómo eres tú detrás de todo eso. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Te parece que comenzamos a hablar de eso? Claro, con toda confianza. ¿Estás nervioso, no? No, para nada, todo bien. Muy bien. Me cortas nomás, yo hablo mucho. Dale, tranquilo, yo también, nos vamos a pelear. No, no, más bien, lo que me gusta a mí de pronto, no estaremos de acuerdo en muchas cosas, pero yo quiero aprender, me gusta aprender. Ya. ¿De acuerdo? Cuéntanos algo, empecemos por ti. ¿Qué tal fue tu niñez? Complicado. No, mentira, yo vengo de un hogar súper feliz, la verdad. Tranquilo. Tranquilo, donde uno mismo se hacía sus propios problemas. Creo que eso es súper importante. Es que siempre pasa. Ajá. Y no, o sea, súper apoyado y es lo más importante, ha sido el apoyo de mi familia y mis amigos para hacer lo que se me da la gana. Y creo que así rompí el miedo y decir quién soy y salir en redes sociales y todo ha sido un proceso súper importante porque necesitas ese apoyo, ¿no? Creo que no hay más miedo que el dar vergüenza. Y para salir en redes sociales tienes que perderse miedo. Seguramente también lo perdiste. Hay que ser quien sin vergüenzas, ¿no? Hay que ser sin vergüenzas porque si no... Oye, entonces, ¿todo bien? ¿Normal, escuela normal? ¿Dónde estudiaste? Estudié en el colegio Apeche, en el Valle. Y, o sea, fue una educación chévere y todo eso, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, fan fact, no me llevo con casi nadie en mi colegio. ¿Por qué? Tengo una mejor amiga. ¿Por qué? No, pero si los mejores... Lo mejor del colegio son salir de los panas. ¿Qué pasó? ¿Qué? Mucho bullying. Falso, falso. No, no, simplemente nunca conecté. ¿Qué payasos? Estos no son payasos estos. El momento triste. No, para nada. Solo, solo no. Nunca conecté. Tengo mi mejor amiga del colegio hasta ahora. Pero no me llevo con más gente, más bien yo conocí a mi gente en la universidad. Ahí fue cuando realmente conocí a mis amigos, que ya nos llevamos 10 años, que ahora vivo con dos de mis amigos, somos roomies. Ah, mira tú, qué bueno. Todos somos creadores de contenido, entonces realmente fue algo súper chévere encontrar a una comunidad de gente que le gusta hacer. Yo siempre fui el niño un poco raro en el colegio. ¿Por qué? Evidentemente. Porque digamos que era el niño que no le gustaba jugar fútbol, el niño que le gustaba leer mucho, que le gustaba el teatro. Digo una cosa, ¿en el colegio sufriste algún tipo de bullying o algo así? No, tal vez no por las razones que la gente pensaría, pero solo imagínense al joven de 13 años siendo súper gordito, con brackets. Eras gordo. Eras súper gordito. Está todo blanco ahorita. ¿Qué hiciste? Magia. Ya les voy, estoy bien aquí a vender mi dieta especial. Ah, ya. Era súper gordito, con brackets. Era el típico niño que no hubiera sido considerado el niño popular del colegio. Entonces esa fue mi realidad hasta que salí a la universidad. Ya. Y tuve mi glow up. Oye, ¿alguna vez no te diste puñetes con alguien por ahí? No, pero sí quiero. Hasta ahora no. Sí quiero, me he librado un par de veces porque lo que no sabe la gente es que sí, soy malhumorado, o sea. Eres malhumorado. Soy bastante malhumorado. No parece. Soy bastante malhumorado, soy tímido. Ya. Y también eso es interesante porque la gente piensa que eres exactamente como te muestra las redes sociales. Claro, por eso es lo que yo quería mostrar tu verdadero, tu verdadero yo. Mira, ahí tenemos, ahí estás, estás haciendo podcast con la... Sí, es nuestro nuevo, nuestro nuevo podcast se llama Se dice que con Gigi y José sale desde hoy, desde este jueves a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. ¿Qué tal? ¿Están ahí? ¿Todo bien? Increíble, oye, qué experiencia, o sea, si me hubieran dicho en primer semestre que esto me iba a pasar, no lo creería, la verdad. Ahí está. ¿Qué edad tienes tú ahorita? Yo tengo 27 años. La gente piensa que soy menor. Yo te iba a decir, yo te calculaba unos 21, la verdad. Gracias. Te llamaste loco. No, tengo 27 años. Ah, sí, 27 años. Claro, en redes. Ya es un tipo adulto, por si acaso, ¿no? No es que están tratando como un guagua. No, y eso es importante, en redes me tratan como que soy un niño, ¿no? Y me dicen, este pobre, ¿qué va a saber? Que estudiante, que ni se quede. Hablando un poquito de tus redes, porque obviamente vamos a volver a lo que es... Ahorita, solamente esta pregunta nomás ahorita, ¿no? Lo que es el tema de tus redes. En el tema de tus redes, ¿qué es lo más fuerte que te han dicho? Algo que tú recuerdas que en serio te haya hecho enojar. No es que me hace enojar, pero el tema más frecuente ahorita es el habla como hombre. Habla como hombre. Ya. Habla como macho alfa. Eso me dijeron textualmente. A lo que digo yo en TikTok es que me sentí súper mal, porque traté de fingir mi voz, de hacer voz de macho alfa, y ahora sí la gente no me estuvo conmigo. Oye, ¿qué es un macho alfa? ¿Qué es un macho alfa? ¿Qué se supone...? Es una gran pregunta. Escúchame una cosa. ¿Qué crees tú que esta gente cree que es un macho alfa? ¿Cómo ellos ven a un macho alfa? O sea, yo creo que un macho alfa, para la conciencia de estas personas, sería este man súper fornido, con una voz así súper gruesa y... Ya, ya me jodía. Ya, empezamos mal por ahí. Primero con mi pasa me fui a la M, ¿no? Claro, no, pues no. No, capaz que seas de macho alfa, ¿no? Porque si te cuidas mucho, tampoco eres macho, ¿no? No tienes que cuidarte mucho. Ah, pero o sea, ¿cómo? ¿No dices que tengo que ser fornido? Tienes que ser fornido, pero de alguna manera no tienes que vivir en el gimnasio, porque eso ya está medio dudoso. Ya es raro. Claro, ya está raro. Sí, como solo yogurcito, lechonita, es raro. Rarísimo. O sea, tienes que de alguna manera mágica alcanzar eso sin... Esto es muy bien. Mi voz todavía no me da para hablar todavía así, pero la panza ya la tengo. ¿Podría ser yo un macho alfa? Sí, capaz que sí, podría ser. ¿Yo podría ser un macho alfa? Podría ser que sí. A la madre. ¿Qué tal será ser un macho alfa? Complicadísimo, oye. Por último, por último, ¿qué les importa, no? Como yo hable, si tengo la voz delgada, haciendo panzón, haciendo lo que sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en este medio, nos arriesgamos, sabemos a lo que nos metemos, ¿no es cierto? Entonces, más allá, un consejo nada más, más allá de ponerte a pelear o enojarte por eso, más bien es, oye, chévere, me estás comentando, me estás, incluso te dan hasta likes, ¿no? Tienes un montón de likes. Una locura. Oye, pero a mí me encanta responder, yo sí soy peleón, o sea. Ah, ¿te gusta? Me gusta, me gusta la sangre. De hecho, ¿cuántas veces me ha aconsejado la misma Gigi que me dice, como que no, tranquilo, o sea, al exponerte vas a siempre tener contenido, yo como que a mí no me importa, yo respondo y me gusta responder con sarcasmo, ¿no? Nunca he sido peleón de, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué dice qué? Sino que me gusta responder. Ver de los que insulta, ve hijo de tu pinche. No, 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 yo trato de responder con guante blanco tu cachetada. Ya. Obviamente, como ser humano, te has equivocado muchas veces, ¿crees que has respondido a una persona y luego dices, chuta, no, me equivoqué yo, ¿qué te ha pasado? Sí, oye, pero yo soy súper sobrepensador, yo soy de esas personas que no puede dormir a las 2 de la mañana porque dice, eso que dije en el 96 no tuve que haberlo dicho. Eso es horrible y sabes que no puedes ni dormir porque o te pasa que tienes una pelea, que estás tan ofuscado que ese rato se te nubla la razón y después dices, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije esto? Y no te deja dormir esa vaina, me pasa. Y estás repasando en la ducha, ¿qué hubiera dicho? Si ahorita estuviera aquí, diferentes fueran las cosas. Ya, pero ya es tarde, ¿no? Ya después de una semana como que ya, te va a decir, ¿qué te pasa? Se te ocurre el que quieres responder. Oye, sí, sí, sí nos pasa. Cuéntame algo, ¿sabes cocinar? No. ¿No sabes cocinar? No sé cocinar. ¿Qué? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la costeña ecuatoriana. Nunca he estado en un lugar que haya mejor comida que la costeña ecuatoriana. ¿Hay algún lugar específico, Esmeraldas? Manaví. ¿Cómo hay aquí en Manaví? ¿Manaví de pronto? Me parece la mejor comida que comí. Tienes la tonga, tienes la salpieta, tienes este, de pronto hay un ceviche también que es riquísimo allá. ¿Qué escogerías de pronto? La tonga me encanta. Hay otras empanaditas, los corviches. No, el otro día probé una cosa que se llama menestra de verde, algo así, que es como un oso de verde. Esto es delicioso. ¡Qué delicioso! Ese es deliciosazo. No, no, no. Pucha, ¿pa' qué? ¿Sabes? ¿Sabes? Oye. Sé cosas. He visto cosas. Ha visto cosas. Ahorita nos vamos a ir a un bloque. Repito, queremos conocerte un poquito más. Vamos a hablar obviamente de tu proyecto. Queremos saber de tu proyecto. Y pues sí, vamos a ver si es que hacemos un poquito de polémica con él. Estaba viendo tus TikToks y hablas del tema de la masculinidad, te declaras feminista y todo ese tipo de cosas. ¿Te parece? ¿Quieres conversar de eso? Sí, por supuesto, dale. Ya volvemos entonces. Vá, dale. 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 Ok, ya estamos de regreso con el José. Señoras y señores, estábamos revisando un poquito, bueno, no un poquito, estábamos viendo el tema tuyo del TikTok, como te decía, tienes un montón de seguidores. ¿Te consideras un influencer tú? No me gusta la palabra influencer. Odio esa palabra. Odio la palabra influencer. Me creo, me considero creador de contenido. ¿Creador de contenido? O sea, justo un poquito más. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que, cuál es, cómo tú te ves de aquí en cinco años? Eso mismo me dice mi terapeuta. Y no tengo respuesta. No. Vos acostado ahí, yo. Ok, yo sí, yo llorando. Y esa tal Gisela Barona está con nosotros, ¿no? No, o sea, dónde me veo, realmente esto ha sido una sorpresa para mí, nunca pensé ser creador de contenido. Yo soy periodista, yo soy periodista de profesión, trabajé en noticias, súper serio, fingiendo la voz de macho alfa un año, para poder hacer las coberturas. Y después trabajé en comunicación política y después empecé a crear TikTok, entonces para mí fue como un camino súper diferente, pero me viera creando contenido de calidad, de valor. Por crear, o sea, tener mi propia, o sea, que la gente ya me reconozca como un creador de contenido diferente, ¿no? Porque la palabra influencer, el problema es que competimos con gente que no necesariamente tiene contenido de valor. Claro, exacto. Además. Que está bien, todos podemos hacer lo que queramos. Haga lo que se le dé la gana. Pero así como la gente puede hacer lo que le dé la gana, yo también puedo decirlo, ¿no? Y decirlo, o sea, es una cosa que no me parece, no me gusta, porque tenemos el derecho de expresarnos. Sí, así es, ¿no? Si tú tienes el derecho de decir algo en tu red social, yo también tengo el derecho de decirle la mía. ¿No es cierto? Así es. Creo yo, creo yo, no sé. Oye, te pido un favor aquí en Confianza, ¿cómo es tu voz de macho alfa? ¿Cómo sería? Tendría que recordar los días de trabajar en la radio, ¿verdad? ¿Cómo eras en la radio? A ver, imagínate, cierra los ojos y di, no sé, en este momento estamos en el deparo, alguna cosa. O ayer fue el día de la intervención de la mujer, no sé. Este 8M, este 8M desde la plaza de San Francisco, Gisela y amigos nos encontramos en este momento. Esa era mi voz. Y después salía, gracias chicos. Gracias chicos por todo. Ay, Dios mío, qué bestia. Un gaño, fingiendo esa voz. Pero funcionó. ¿Eres celoso? Oye, yo sé si vas a venir a terapia primero para... ¿No le advirtieron cómo era el programa? No, no me dijeron que era terapia. Ya estás aquí, compadre. Sí, soy medio celosín. Sí, sí, aunque... No diría celoso, pero sí, sí. ¿Qué sería lo peor que hicieras por celos? Que tú digas, chuta, ¿no? ¿Qué hiciera o qué he hecho? Bueno, vamos con el que has hecho por celos. Estás mis excesos viendo así como ayuda. O sea, yo sí he llegado a revisar mensajes y cosas así. Ya, ¿has hackeado algún teléfono alguna vez? No, no soy tan pilas para hacer... Pero a ver, ¿de pronto en la calle has hecho algún tipo de relajo alguna vez? Ah, por supuesto. ¿Quién no ha hecho...? Yo nunca lo haría, yo no lo he hecho. ¿Tú nunca has hecho la escena de me bajo del carro en movimiento? No, pero que... ¿Cómo dejo el carro tanto solo? Oye... Eso es básico. O sea, ¿tú has hecho el...? Por supuesto. En serio, para que me bajo. Claro. No, no pares, me bajo, me voy a botar. No digas. Y de ahí dices, no, ya, y sacamos las cosas. Pero eso es tóxico, ¿no? A mí, claro, por supuesto. ¿Y a ti...? ¿De dónde creen que nace este sarcasmo? ¿Y a ti te han hecho escenas de celos? Que venga alguien y te diga... Ah, ¿aquí te quería encontrar? ¿Y esto qué significa? A ver. Oye, no hay nada peor que cuando te encuentran algo y vos no tienes cómo explicar. O sea, te cae la cara. O sea, en serio, ya no te cuesta y no sabes qué decir. Qué vergüenza. Ecuador no lo sabía. Qué bestia. Sí, es bien complicado. Cuéntame algo. Cuéntame algo. Y esto quiero aprender aquí porque, la verdad, he estudiado, he leído algunas cosas, pero yo siento que me falta mucho por saber. Vamos a hablar un poco del feminismo. Pero antes del feminismo, quiero, por favor, que hablemos. ¿Qué significa esto de la masculinidad frágil? Porque esto yo te lo escuché a ti, pero no estoy seguro qué significa. Capaz que yo tengo masculinidad frágil y no lo sé. De ley, seguramente todos tenemos el momento de ilustración. ¿Quién pone los sonidos? Soy fan de... Alonso. Alonso. Me das una foto. ¿Quién está? ¿Riverito está? ¿Riverito está? ¡Basta! ¡Ay, Yucas! Cuéntame, ¿qué es para ti esto? Instruyenos, por favor. A ver, la masculinidad frágil es este concepto que dice que nosotros formamos nuestra masculinidad de conceptos que son súper... que se pueden romper fácilmente, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien nos dijo desde pequeños que el rosado era un color femenino. Ya. Mágicamente, porque los colores no tienen género. O sea, no puedes decir un género... Yo tengo varias camisas rosadas que me las pongo en pantalón negro y me quedan pepa. Exactamente. Mira, por ejemplo, tú no tienes la masculinidad frágil porque te puedes poner algo rosado y decir, no dejo de ser hombre, ¿no? Hay personas que, literalmente, si tú haces ciertas cosas, de pronto tu identidad de género se destruye por completo. Y es gracioso, ¿no? Hay todo un tema en redes que dice y aceptar y decir, sí, ¿sabes qué? Y yo digo de anécdota que una vez me fui para un evento que tenía, tenía que pintarme las uñas. Más bien dicho, quería pintarme las uñas. Y nunca me había pintado las uñas. Y ahorita mi familia se está viendo, está diciendo como, mi papi, como, despíntate si quieres. No tendría problema tampoco con pintarme las uñas. De hecho, se ve bacán. Oye, yo, yo, José Luis Cañizares, tuve problemas. O sea, yo pensaba que estaba súper deconstruido hasta el día en que tuve que ir a un salón de belleza a pedir que me pintan las uñas. Sudaba frío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sigue, no? Es que ese sonido lo tenía en mi cabeza, te juro. José, capaz que estás cruzando una línea. ¿Qué bestias que son? No les hagas caso, son unas bestias, no les hagas caso. A ver, entonces, cuando alguien dice, ¿sabes una cosa? Yo no podría pintarme las uñas, yo no podría ponerme arete de pronto. El preguntarse es por qué, ¿no? ¿Por qué no puedes? O sea, ¿qué es lo que te hace sentir menos hombre? De pronto, de pronto, ya no me va a funcionar si me pongo eso, no sé qué. O sea, eso es ir al doctor, ¿no? Porque si es que... Por supuesto. Si no te funciona por eso, anda al doctor. Y no, por ejemplo, cositas antes que nos decían a los hombres y que me decían incluso a mí de niño que los niños no lloran. ¿Cómo es posible que los hombres no lloremos si es la cosa más natural del ser humano? O sea, explíquenme. ¿Qué pasa? Hay una canción de Miguel Bosé. Miguel Bosé abiertamente gay además, por su caso. Hay una canción de Miguel Bosé que dice, los chicos no lloran, los chicos pelean. Los chicos no. ¿Has escuchado esa canción? Los chicos no lloran. Debe de pelear, es mi vida. No había escuchado, pero es lo problemático, ¿no? O sea, no sé. ¿Has llorado? Yo, sí, cada ocho. Recién lloré porque me puse a hacer el cebollado y la cebolla... No, mentira, no. Sí, 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 sí he llorado muchas veces por un montón de cosas, porque extraño, por mi... ¿Y te hizo menos hombre? Para nada. Exactamente. ¿Por qué entonces a nosotros nos enseñaron que llorar no es de hombres? ¿Cómo es eso? ¿Qué sentido tiene eso? Más bien, a mí me decían, llora, llora. Llora para darte una razón para llorar. A ver, llora más. Sí, mi mamita también era así. Mami, saludos. Mira, a ese tema quería llegar. ¿Sabes una cosa? El tema este... A nosotros nos criaron así muchas veces. Muchas veces, no, tampoco quiero quitar responsabilidad. Pero a nosotros, nuestras madrecitas, nuestras abuelitas nos decían, usted tranquilo, para eso están las niñas, para que laven, para que planchen, para que traven, para que... Usted tranquilo, usted vaya... Entonces, esto viene desde mucho tiempo atrás, es una creencia prácticamente. De ahí viene... Una cultura. Una cultura totalmente absurda, ¿no? Porque hoy por hoy, hoy por hoy, yo ya casado, yo soy el que cocino, soy el que... Y de ahí tienes a alguien que te dice, ay, qué mandarín. Porque me gusta. No, pues yo tengo un grupo de WhatsApp de mandarinas, además, donde yo soy el presidente. Pero resulta que a mí me gusta cocinar. Me gusta cocinar. Entonces, ya, y llega mi mujer y me dice, a ver, hay que trapear, hay que hacer esto, vamos, hay que tender la cama, vos lo haces lo de aquí, o sea, sí me explico, ¿no es cierto? Si alguien te dice a ti, yo un ratito, para eso están las mujeres, para que cocinen, ¿eso es masculinidad frágil o es machismo? Creo que la masculinidad frágil parte del machismo, porque es este machismo el que te dice, tú tienes que tener ciertos comportamientos para demostrar tu hombría. Y el momento en el que no tengas eso, dejas de ser hombre. Y lo que es frágil es, ¿cómo yo dejo de ser hombre por cosas tan absurdas? O sea, en serio, eso es lo que me construye como hombre, un color, una actitud, o sea, ese es el... ¿Por si acaso yo me he hecho pedicure? Yo voy, estoy con las patas ahí, porque necesito... No, eso ya está demasiado. Escúchame una cosa, para que el José me diga que eso es demasiado, ya estoy mal. Vale, pasante, sáquenme de aquí. Para que el José me diga que eso... Lo que pasa es que yo tengo un problema, cuando yo me corto las uñas de los pies me lastimo. ¿Ganas? Me lastimo. Entonces luego ando ahí, pucha, entonces necesito a alguien que en verdad sepa hacer esas cosas. Pero no, yo tampoco lo veo a algo malo. Me he hecho rayitos, yo también voy, faciales. Eso ya está too much, no, no. ¿Por qué? Eso no me refería yo, chicos. No, no, es que eso está bien, ¿no? Deberías poder cuidarte. Deberías poder hacer lo que te dé la gana y no creo que eso te deje de hacerte interpretar a ti mismo como un hombre, ¿no? Claro. Para mí eso es increíble, pero ¿sabes qué? También la conversación se ha tergiversado mucho, ¿no? Y ahora le damos demasiada importancia, creo yo, en cierto sentido a lo que es ser hombre, a lo que es ser mujer, a lo que es tener cualquier género. Ya. En vez de solo disfrutar un poco de nuestras vidas. Y hay momentos donde incluso yo me he cansado un poco porque sin querer también he tomado la bandera de esto de hablar sobre la masculinidad, sobre nuevas masculinidades. Pero eso también ya te cansa, a veces solo quieres hacer las cosas que tienes en la gana. Te iba a decir eso. ¿Qué puedes lograr con esto? Decirle a un hombre masculinidad frágil me suena incluso como decirle, estás rasguñando para salir del clóset. O sea, ¿cómo sería, cuál sería el fin de todo esto? Yo lo único que quiero irme de este mundo sabiendo es que puse una conversación sobre la mesa. No te digo que yo tengo la verdad absoluta, ni que nadie tenga la verdad absoluta. De hecho, mi papi me decía siempre, la única verdad absoluta es que no hay verdades absolutas en este mundo. Y yo no me quiero ir diciendo, piensa lo mismo que yo. Lo único que quiero es que conversemos al respecto, porque son temas que no se conversan. Hemos naturalizado lo que es ser hombre. Para nosotros que el rosado sea de mujer es algo natural. O sea, para tal vez generaciones un poco más antiguas, incluso más. O sea, es algo que no te hemos preguntado. Pero hoy por hoy te cuento, le tuvimos al gran Américo de Chile, Kiko, nosotros viviendo con un terno rosado. Y todos aquí decían, quiero ese terno. ¿Preguntaste dónde se compró? Oye, era espectacular ese terno. Yo no puedo usar rosado, por ejemplo, y no porque me haga menos hombre, sino porque tengo la piel rosada y parezco puerco. En verdad, y es un problema, me da envidia cuando veo gente que me gusta. Oye, después, en el siguiente bloque vamos a ponernos un poco más polémicos, porque vamos a hablar algo de feminismo y vamos a hablar de este tipo de cosas que de nosotros tenemos que saber. Muchos de nosotros de pronto lo hemos estudiado, otros no. Pues aquí vamos a aprender algunas cosas, ¿te parece? Por supuesto. Vamos ahí, ya volvemos. Estamos aquí con el José, señoras y señores. ¿Cómo estás en redes sociales? Gracias al José, en Facebook 2010 llamó. No, en Instagram y en TikTok, como gracias al José. ¿Cuánto ayudador estás en Instagram? En Instagram recién estoy en los 10 mil, así que síganme, por favor. Gracias al José, póngase pilas a mí también, tengan. Tenga la amabilidad. Ya por Dios, síganme. Oye, yo para el TikTok, yo tengo 45 años. ¿Qué? TikTok ya no lo logro. No lo logro. No, sí puede. Voy a subir lo que sea y no lo logro. Contrátame, yo manejo TikToks, tú tranquilo. Ya, pero ¿y cuánto por la manejada? ¿Cuánto te cobro por eso? Ya te paso una cotización, es bueno, ¿verdad? Sí. Sí. TikTok es una herramienta súper chévere porque nos dio alcance orgánico. Ya. Tú ves en las otras redes lo difícil que es llegar a nueva audiencia. Es un cañonazo. Yo, un Wambra ahí, X, terminó haciendo una carrera al respecto por subir un TikTok sobre la masculinidad. Por aquí. Hablemoslo rapidito, porque eso todo el mundo ya lo sabe. Vimos un video en el que estás tú con la GCE diciendo que en Quito te roban, en Quito lo de aquí. Ah, la inseguridad. Mucha gente se lo toma personal como que, pero ¿por qué dicen eso? ¿Cómo es posible? Y bla, bla, bla. Panas, están diciendo la verdad y te molesta la verdad. O sea, si van y roban estas autoridades, ¿cómo es posible? Sabes que Quito es peligroso. Acá hacen una parodia de un Quito peligroso y la gente se enoja. Sí, y es que esto es el poder de las redes sociales y es el tipo de comunicación que yo escogí como mi estilo, que es el sarcasmo. Hácelo, mostrar la realidad, ¿sabes por qué? Y creo que es muy generacional, porque generaciones más antiguas se enojaban un montón. Nos decían, están haciendo promoción del delito. Mientras que mi generación nos aplaudía, o sea, ese TikTok nos abrió muchas puertas, salimos en un canal en México, o sea, mucha gente lo tomó y lo replicó. Pero es, para mí, la idea y por qué nació esto es mostrar que estoy harto de las noticias tradicionales, porque ya todos nos muestran la seriedad de lo que está pasando y no pasa nada. Ahí te va. No hay nadie que haga nada al respecto. Las noticias que te están dando es exactamente lo mismo que ustedes dijeron, pero con sarcasmo. Pero la versión, claro, y cuántas veces... Eso es lo mismo. ...han dicho las cosas serias y no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. Nos olvidamos al día siguiente. Nosotros sacamos un TikTok sarcástico mostrando la misma realidad con los mismos datos y fue una conversación de semanas de cómo están haciendo esto. Entonces, para mí sí funciona el darle la vuelta al discurso y decir, yo creo que vivo en un sinsentido. Porque mientras las autoridades me dicen a mí que Quito es Suiza, yo salgo a la calle y me roban. ¿Dónde está el sentido en eso? Y era nuestra manera de decir, no, estamos cansados de que haya este doble discurso. Pero esto también es un tema de autoridades de todo lado. Las autoridades tienen que aprender a decir, a ver, endurecemos las leyes y punto. ¿Sabes que lo que más me gustó de ese TikTok? Las autoridades entran y el choro te sale al otro día. Lo que más me gustó de ese TikTok es que se replicó en toda Latinoamérica, que nos decían, ustedes hablan de Quito, pero parece que están hablando de Bogotá, parece que estuvieran en Ciudad de México. De hecho, nos escribieron desde Ciudad de México que cómo hacemos la segunda parte ahí. Entonces, es una realidad latinoamericana. Y eso es lo chévere, que mostramos algo que todos los latinos estamos cansados de esa realidad. Vamos a cambiar un poco el tema. Ahora sí, súbeme la música polémica, por favor, porque esto va a estar un poquito grave. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a tratar de responder lo más pronto posible, ¿te parece? Dime algo a ti. ¿Qué es esto de la identidad de género? La identidad de género. Esto va a ser el feminismo, entendemos, ¿no es cierto? No, no. O sea, es que la identidad de género. Yo estudié en Estados Unidos género, queer theory, en una oportunidad que me dieron en un intercambio. Y ahí aprendí mucho de género. Y el género, creo que lo que confundimos mucho a la sociedad y por qué se enojan tanto, es porque no entendemos la diferencia entre sexo y género, ¿no? El sexo son dos cosas, tú tienes dos sexos, eso es lo que es. O sea, como nacemos. Como nacemos, como son nuestras partes sexuales, por así decirlo. Pero el género es lo que hemos construido culturalmente, porque lo que tú entiendes por ser hombre no es lo mismo que entendía una persona del siglo I de lo que era ser hombre. Ya. Es las atribuciones culturales que nosotros le hemos dado a nuestro sexo. Por ejemplo, si nuestra identidad de ser hombre se construye de cierta manera, y en ese sentido hay personas que no se sienten conformes con cómo se ha construido la identidad al género que supuestamente deberían representar. Ok. ¿Qué es la autopercepción de género? Es eso que te estoy diciendo, que yo puedo decir, mira, yo, por ejemplo, yo José Luis Cañizares me considero hombre, creo que del género masculino, pero para mí la construcción que se ha hecho del género masculino no necesariamente representa lo que yo creo que es ser un género masculino. Porque, por ejemplo, el hecho de que sea un hombre que salga con otro hombre no necesariamente significa que no es masculino. Y eso es lo que la gente no entiende un poco. A ver, hablando de esto de la autopercepción de género, y esto le voy a poner de manera muy seria y le vamos a tomar con pinzas. Los sonidos. Si yo me autopercibo, si yo soy un violador, digamos, yo soy un violador, y me autopercibo mujer, ¿tengo que ir a la cárcel de mujeres? O sea, creo que lo estás simplificando demasiado, pero si fueras una mujer trans, y tú cometiste un delito, tienes que ir a la cárcel de mujeres porque eres una mujer trans. Imagínate el peligro en el que yo te pusiera como Estado, poniendo, sabiendo cómo es mi sociedad, te pusiera en una cárcel de varones cuando tú eres una mujer trans. ¿Puedo autopercibirme mujer e ir a una cárcel de mujeres? No es tan fácil como decir yo, hoy decido autopercibirme. El transgénero es todo un proceso de identidad, y creo que ese es el problema del discurso, que se utiliza el, yo un día me levanto soy hombre, otro día me levanto soy mujer. Ahí te va, exactamente. Eso no existe, señores, nadie escoge ser trans. Te voy a contar algo, pasó, pasó en el mundo, un tipo, esto fue en Suiza, le reventó a la novia, perdón, en Argentina, tengo hasta los nombres, se me olvidó, le reventó a puñetes a la novia, y él, cuando llegó la novia, dijo que se autopercibe mujer, el juez le declaró como pelea de chicas. Claro, y ahora mira, ese es el problema. ¿Qué pasó ahí? Por casos particulares tenemos que hacer política pública. Ajá. Es decir, tenemos que ver un caso en millones de casos y decir, este caso anula todo lo demás. Bueno, vamos a un caso más fuerte, más allá. Hablemos de Elía Tomás. ¿Qué opinas de Elía Tomás? Instruyeme, estoy perdido. A ver, Elía Tomás es la chica o el chico nadador que ganó el primer lugar en un concurso de natación, donde él se autopercibe mujer. Entra y le aceptan, esto no me falla en España, Elía Tomás, le aceptan, él gana la natación, pero porque antes cuando era, se autopercibía hombre, él había quedado como en el lugar puesto 400. Se autopercibe mujer, concursa y queda primero en natación. Mira, es lo mismo que les digo de los casos particulares. Acabo con esto, por favor, acabo con esto. Él se autopercibió mujer lesbiana y andaba con sus partes con todo, ¿no? Sin operaciones, sin nada. Y andaba por los vestidores erecto, cosa que las chicas decían, ¿y ahora este? Hay otros, y hay un montón de casos así, hay un caso en el que el tipo se autopercibe mujer, un veterano de guerra y la revienta puñetes en el MMA a una chica, casi la mata. Y la gente lo está aceptando eso. ¿Te parece que eso está correcto? Por supuesto que no, y esos casos particulares son los que como política pública debemos proteger, pero no por esos casos debo negar todo lo que se ha hecho y todas las identidades que existen. Y mira cómo es de chistoso el mundo, porque, y es una lucha que no necesariamente es mía, porque yo no soy una persona trans, pero soy una persona que conoce sobre género. Más que nada quería saber, quería que conversemos. A mí lo que me molesta es precisamente que la sociedad para mantenerse en el orden que está, se toma estos casos particulares para negar todo lo demás. Pero es que... Y es exactamente lo que... Es que los apoya, apoya, apoyan estos grupos... Los grupos de LGBTI son extremadamente, rechazan muchísimo la violencia. No va a ser porque una persona sea trans o no trans que te van a defender de que no seas... De que también eres una persona violenta, o un violador, o un criminal. Entonces, esta auto percepción de género no debería tener un límite. Eso es lo que yo necesito saber. Porque, bueno, hay un tipo de 50 años que se auto percibe niña de 9 años y es criado por una familia. Hay otro que se percibe un perro. Por supuesto, y hay cosas que sí existen y hay cosas que se han estudiado al respecto. El problema es que la sociedad no lo estudia, sino que dice, mira, ¿y cuántas noticias de esas sacan de redes sociales? ¿Cuántas noticias realmente las leyeron y cuántas cogieron el titular que vieron en redes sociales? Ya. Entonces, ni siquiera conocemos bien y a través de estos casos que son súper mediáticos tratamos de hacer política pública, que es para toda la sociedad. Y ahí es el problema. Pero esto no tiene que ser asentado. Y mira lo súper chistoso. Quiero saber tu opinión. Pues si un criminal es criminal y eres un delito y eres un violento, lo que sea, seas lo que sea, tienes que recibir todo el peso de la ley y la justicia. Eso no tiene nada que ver con... Me gusta. No tiene nada que ver con la identidad de género. Los derechos, todos somos iguales. Los derechos, exactamente, es lo que queremos. Yo lo que creo, personalmente, es que a la sociedad no le gusta que neguemos la masculinidad y no puedes ganar en este sentido. Porque cuando tú eres gay y hablas no como macho alfa, ¿qué me dicen en los comentarios? Hablas como mujer. Por tu tiempo, muy interesante. Como yo te digo, a nosotros nos falta mucho por aprender. Nos falta mucho por aprender. Nos falta tolerancia, nos falta empatía, nos falta un montón de cosas. A todos, a todos como humanos nos falta empatía y es lo más importante. Pero para eso estamos aquí, para aprender. Muchísimas gracias por haber venido, José. Este, ayúdame a subir a mi TikTok, por favor. Entonces, nada, algún mensaje que quieras dar. Está en la cámara, te están viendo un montón de personas en este momento. Que seamos más empáticos todos como seres humanos. Y también, personalmente, no se pierdan el podcast. Se dice que con Gigi y José. Que ya está en YouTube y en Spotify. Y va a estar buenísimo en facetas que no le han visto ni a la Gigi ni a mí antes. Entonces, sube que ver. ¿Cómo se llama el podcast, perdón? Se dice que con Gigi y José. Se dice que con Gigi y José en YouTube. Ponte a pilas de Ecuador. Vamos a ver qué tal. Oye, invitaránme. Por supuesto. Invitaránme a ver de qué se habla. Esto es el DEPAR, señores y señores. Ah, no. Ah, nos falta, nos falta un... No sean así, vean. Este bestia que es este. Nos vemos. No sean así, vean.